Oye, ¿tú sabes quién llegó? DJ Kike, los duros del fucking perreo. Me pego despacito mami, mami bien suave, mami bien suave, mami bien suave. Me pego despacito mami, mami bien suave, mami bien suave, mami bien suave. Me pego despacito mami, mami bien suave, mami bien suave. Mami bien suave, 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 m No digas que tú me amas Y me mintió, me mintió, me mintió, me mintió, me mintió, me mintió Me dijo que la noche el gorrito se rompió Me dijo que por mi culpa ahora embarazó Y me mintió, me mintió, me mintió, me mintió, me mintió, me mintió Me dijo que la noche el gorrito se rompió Me dijo que por mi culpa ahora embarazó Me pego despacito mami, mami bien suave Mami bien suave, mami bien suave Me pego de quesito mami, mami bien suave Me pego despacito mami Me pego despacito mami Me mintió, me mintió, me mintió Me mintió, me mintió Me dijo que en la noche el gorrito se rompió Me dijo que por mi culpa ahora embarazo Y me mintió, me mintió, me mintió, me mintió, me mintió, me mintió y mintió Me dijo que en la noche el gorrito se rompió, me dijo que por mi culpa ahora embarazó Me pego despacito mami, mami bien suave, mami bien suave, mami bien suave Me pego despacito, mami, mami, bien suave Oye, DJ Kike, Rolex Style, los dos del perreo, cabrón